El defensor del pueblo se mostró en disposición de mediar en el conflicto que mantienen enfrentados al director de la OPRED y a ex empleados del Metro. Además invitó a los servidores públicos y los ciudadanos que tengan cualquier inconveniente con la administración pública a depositar sus quejas en la institución que dirige. Honestamente los casos que han llegado se han podido resolver, por eso decíamos los indicadores de que un 99% nosotros solucionamos y en el 82% la administración nos responde. Lo importante es que si hay un caso, ellos están invitados totalmente a poder pasar por el defensor del pueblo. En ese orden Ulloa dijo que lo que lleva al frente del organismo ha impactado a unas 15.000 instituciones relacionadas al gobierno central y ayuntamientos por desvinculación de empleados. El defensor ha podido lograr que más de 150 millones de pesos sean devueltos a ciudadanos que han sido desvinculados, por lo tanto la gestión ha podido dar respuestas a ese tipo de situación. Al participar de un desayuno temático de la Asociación de Industria de la República Dominicana Ulloa dijo que el acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores ADP incluye las enseñanzas y la seguridad de las escuelas. A partir de ahora puede darse un salto, no solamente en el tema de seguridad, sino en la calidad, porque todos esos elementos caen al mismo punto. ¿Qué están pasando en nuestras escuelas y cómo nuestros profesores están enseñando a nuestros niños? Pero cómo la familia se está involucrando en que esos niños asistan y aprendan. En el encuentro industrial se abordaron diversos aspectos relacionados con la institucionalidad, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho como elementos fundamentales para facilitar la inversión empresarial y avanzar en el desarrollo económico y social de la nación. Para Telenoticias, Roberto Brito.